Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, en este video vamos a continuar con la saga de videos de los próximos personajes limitados que debería estar llegando a la versión global. Los demás videos de esta saga los tendrán en la descripción, por si quieren ir a checarlos a ver cómo han venido. Y bueno, recuerden que en esta saga de videos lo que hacemos es ver a todos los personajes limitados en el orden cronológico que fueron llegando en la versión japonesa. Que de hecho, Nexon está tratando aparentemente de respetar eso en la versión global. Así que hay que tenerlo en consideración, ¿no? Hay que tenerlo un poquito en consideración. Así que bueno, vamos a empezar por... Bueno, el gacha anterior en el que estuvimos hablando fue el gacha de Idols junto con el gacha de aniversario. Y el banner limitado o los personajes limitados que vendrían después de eso serían los personajes del colegio. Vamos a empezar con el primer gacha, la parte 1 del gacha de colegialas, que sería con Erika. La Erika colegiala. Esta Erika es un personaje de oscuridad bastante interesante, tiene cosas bastante curiosas. Por ejemplo, su segunda skill hace daño físico de elemento oscuridad a todos los enemigos y aparte le da un aumento menor de debilidad a los enemigos. Ok, este estado de debilidad, de hecho esta Erika es el segundo personaje que lo tiene. El primero fue el Kazuma Idol que ya vimos en el otro video. Y este estado prácticamente lo que hace es que los ataques de elemento efectivo al enemigo ahora le pegarán más fuerte. Si el enemigo es débil a tierra o a cualquier otro estado, pues este le pegará un poquito más fuerte. El aumento menor, si no recuerdo mal, era como un 7%, algo por ahí. El moderado que es el que tiene el Kazuma creo que era más o menos un 15%. Entonces es el daño extra que se le da al enemigo. La verdad es que es un estado bastante interesante y eso vuelve a esta Erika un tanto curiosa. Luego su tercer skill hace daño físico de elemento oscuridad a todos los enemigos y aumento menor a la agilidad de todos los aliados. La verdad, un set de skills bastante interesantes. Lo malo entre comillas de esta Erika es que sus dos ataques son en área, lo cual puede estar un poquito mal para ciertos voces. Pero para la arena funciona bastante bien, ya que con ella puedes derrotar las primeras dos oleadas bastante rápido. Sí, está bastante interesante y bueno, como son ataques en área, si le pega múltiples objetivos cargará mucho más rápido su ulti. Lo cual viene bastante bien, siendo Erika teniendo su ulti, que aumenta el ataque físico de los aliados. Lo cual está bien, en un equipo físico de oscuridad puede venir muy, pero muy bien. Un buen personaje, un personaje interesante. Realmente no es tan tan meta en la versión japonesa, pero sigue siendo un personaje interesante. Ahora, el otro personaje que está en la parte 1 del gacha de colegialas es esta hermosa y preciosa Junjun. Ay, sus lentes le quedan tan bien. Y bueno, este es un personaje de electricidad o de rayo, como quieran llamarlo. Y tiene un skill interesante, su segundo skill hace daño mágico de elemento rayo a un enemigo y le da una reducción moderada a su agilidad. Lo cual hará que el enemigo ataque mucho más lento, lo cual nos viene muy bien para mitigar bastante el daño. Luego, su tercer skill hace daño mágico de elemento rayo a un enemigo por un multiplicador de 199, un multiplicador muy alto. Y si esta Junjun tiene 70% más de su vida, pues el daño se convierte en 273%, un multiplicador bastante, pero bastante alto. Esta Junjun está mucho mejor clasificada que la Erika en la versión japonesa. Es un rango A, por ahí. O sea, no está mal, no está nada mal. Son personajes limitados, sí que tenerlos en cuenta. Y esta Junjun es por la que yo voy a invocar porque la necesito. La necesito. Necesito esta Junjun, así que voy a invocar por ella. Y llega en la parte 1 del gacha de colegialas. Ahora, como un pequeño añadido, que no vamos a hablar mucho de él, solo estamos hablando en esta sección de los personajes de 4 estrellas. Es decir también que hay un Kazuma de 3 estrellas con temática colegial que estarán viendo justo ahora. Y sí, por si vieron a esa Iris que estaba en la imagen de Junjun. Pues esa Iris va a ser el personaje de 3 estrellas gratuito del evento del colegio. Para que no se preocupen los que les gusta a Iris, lamentablemente no tendrá su skin en combate. Pero bueno, podrán tener esa bonita ilustración de Iris sin preocuparse mucho. Sin preocuparse demasiado. Así que bueno, un poco más, un poco menos, ¿no? Ahora continuando tendríamos la segunda parte del gacha de colegialas. O escolar, como tendremos que llamarlo en esta parte. Ya verán por qué. El primer personaje que vamos a ver en este gacha sería la Lía Colegiala. Esta Lía es un personaje un tanto interesante. Tiene una de esas skills que no me encantan tanto, pero está curiosa. Su segunda skill hace daño físico del evento tierra a todos los enemigos. Y aparte da una resistencia a un debuff de atributo a todos los aliados. Esto es muy bueno. Siendo Lía una pseudo tanque, poner esto está bastante bien, de hecho. ¿Qué es la resistencia a un debuff de atributo? Es muy simple. Si alguno de sus personajes les van a poner reducción de ataque, reducción de defensa, etc. Bueno, con este skill lo nullifican. O sea, son inmunes a un debuff, a solo uno. Por lo que dura el skill. Lo cual está bastante bien. Cabe destacar que hay una diferencia entre debuffs de atributo y debuffs de estado. Ya hemos hablado de esto. En este caso, como digo, es de atributo. O sea, de reducción de daño físico, daño mágico. Lo pueden notar por el logotipo del skill. Que es una carita azul. Si fuera una carita verde significa que es un debuff de estado. Lo cual significa que serían inmunes a parálisis, ceguera. Ese tipo de debuff. Ya con eso, puesto, la tercera skill de esta lía hace daño físico de elemento tierra a un enemigo. Y si la salud de esta lía está por debajo del 50%, sería 271%. Ese tipo de skills no me encantan tanto porque tener que tener a tu personaje debajo del 50% de vida es peligroso. Sumamente peligroso. Así que tener que tenerlos en ese estado para poder hacer más daño, pues no me encanta. Pero bueno, en situaciones desesperadas, pues será un poco más de daño. Lo cual está bastante, bastante bien. Luego, como el siguiente personaje de este gacha, lo cual agradezco total y completamente que esté en la segunda parte y no en la primera. Tendríamos al Dasto delincuente. Así es, Dasto. Demostrando lo que es realmente un delincuente robándome mis Yunyuns. Ah, ¿por qué? No te quiero ver en el gacha de toallas, Dasto. No te quiero ver. Pero bueno. Este Dasto, la verdad, es un personaje interesante. Y cambiándole un skill, realmente cambiándole un skill, sería muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Este Dasto hace daño físico de elemento tierra a un enemigo por un implicador de 171% y aumenta el supermedidor del usuario un 20%. Solo se lo aumenta a él mismo, así que, bueno, las ultis del Dasto no son tan, tan impresionantes. Así que ahí se pierde un poquito. Se pierde un poquito, pero igual está bien. Luego, la tercera skill de este Dasto hace daño físico de elemento tierra a un enemigo por un implicador de 199. Bastante bueno. Y si la vida de este Dasto está por arriba del 70%, será de 273. La verdad, una skill bastante bien. Bastante bien, bastante constante. No está nada mal. Es un personaje decente. La verdad, un personaje bastante decente. Que la segunda skill no sea a todos los aliados. Pues le baja un poquito. Si ese skill fuera así, uff. Este Dasto literalmente sería prácticamente lo mismo. Casi literalmente. Que la Wiz de Navidad. Así que, bueno. Cosas, ¿no? Cosas. Pero bueno. No está mal. No está, la verdad, para nada. Para nada mal. Así que, bueno. Ahora, continuando con los siguientes personajes. Ya hice un video sobre ellos. Así que, para... Vamos a hablar un poquito nada más por encima. Pero ahora, después del gacha de colegialas, llegaría... Obviamente esto, entre varios gachas normales, llegaría la colaboración con Danmachi. Y sí, sé que muchos la están esperando. Demasiados. Están esperando la colaboración de Danmachi. Y aquí está. Después, como digo, del gacha de colegialas, llegaría la colaboración con Danmachi. Así que, eso les va a hacer pensarse bastante sin invocar por ellos. ¿O no? Pero bueno. Aquí, yo realmente no creo que vaya a invocar por Danmachi. No mucho al menos. Sí que voy a tirar todo lo que pueda por mi Yunyun colegiala. Porque es lo que se debe hacer. Es lo que se debe hacer. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a empezar con los personajes de Danmachi. Y en este caso, vamos a empezar por realmente el mejor... El mejor personaje de la colaboración. Que sería Ainz Wallenstein. Como digo, tendrán el video en la descripción sobre la colaboración de Danmachi. O en cualquier otro lado, si quieren ver un poco más tallado. Pero el caso es que esta Ainz es el mejor personaje del gacha de Danmachi por sus skills. Hace mucho más daño con su skill normal. Lo cual no es la cosa usual en todos los personajes. Se puede aumentar considerablemente la agilidad. Así que ataca súper rápido. Y aparte, se aumenta el medidor de todos los aliados con su tercera skill. Y bueno. Si tiene más del 70% de vida, pega durísimo. Esta Ainz pega durísimo. Es un poquito, un poquito de papel. O sea que la matan medianamente rápido. Pero de que pega durísimo, pega durísimo. Así que es un personaje a tener bastante en cuenta. Bastantito. Luego, otro personaje de Danmachi. Que muchos quieren saber qué tal. Bueno, sería la Darnes de Danmachi. O la Darnes Ainz. Como quieran llamarlo. O la Ainz más crecidita. Que de ciertos lugares. Esta Ainz... Voy a decir Ainz. Esta Darnes es un personaje interesante. Más que nada porque es la única Darnes que puede pegar de normal. O sea, no necesita su ulti ni nada para pegar. No, ella simplemente puede pegar. Y ya está. Es lo más interesante que tiene. Sus skills no están mal. No están nada mal. Pero no son lo mejor del mundo. No son lo mejor del mundo. Así que bueno. Esta es un buen personaje. Un personaje que está ahí. Pero poco más. Luego, continuando. Tendríamos a... La Acuagestia. La Acuagestia. Que es un... Personaje curioso. Es un buen soporte. En términos de personajes de luz. Sobre todo para personajes físicos de luz. Por su segunda skill. Que da un aumento considerable al ataque físico de los aliados. Esto hace que bueno. Aumenten muchísimo su ataque físico. Y bueno. Su tercera skill aumenta el super medidor de los aliados. Lo cual viene muy pero muy bien también. Así que es una Acuagestia bastante decente. Como soporte. Para los atacantes físicos sobre todo. Así que muy pero muy bien. Y ya nada más para meterlo aquí. El personaje gratuito del evento de Danmachi. Sería Belle. Belle tiene cosas interesantes. Es el personaje gratuito. Lamentablemente no es una waifu. Pero ahí está. Ahí está. Su segunda skill puede reducir la defensa física del enemigo. Lo cual por un equipo físico viene bien. Aunque su skill sea un ataque mágico. Pero bueno. Cosas no. Y él puede reducir lo que sería el cooldown. O la cantidad de tiempo que necesitamos para utilizar una skill a los aliados. Entonces eso ayuda bastante. Belle sigue estando muy bien clasificado en la versión japonesa. Así que para ser un personaje gratuito está excelente. La verdad es que está excelente. Pero como digo. El mejor personaje en el gacha. Recuerden Belle. Es el gratuito. Sería la Ainz Wallenstein. Pero bueno. Son personajes súper limitados. Y como digo. Vienen después del gacha de colegialas. Al menos la. Según la versión japonesa. En términos delimitados. Recuerden. Entre medio hay ahí. Algunos gachas permanentes. Así que habrá que tener cuidado con lo que gastan. Habrá que tener cuidado con eso. Y luego. Tenemos. Por último. De este video. Porque si no sería muy largo. Tenemos al Kazuma. Aventurero. Legendario. Ah. Este Kazuma es algo interesante. Porque este Kazuma llega. Entre medio. O sea. Llega. Llega junto. Mejor dicho. Llega metido en medio. Llega. Como decirlo. Llega infiltrado en un gacha permanente. Llegan los personajes de un gacha permanente. Pero este Kazuma también puede salir. Es muy curioso. No sé si pondrán este Kazuma de acuerdo a eso. O esperarán a que salga ese gacha permanente. No lo sé. No lo sé. Va a ser curioso. Pero bueno. Este Kazuma es un muy buen personaje. Un muy buen atacante de rayo. Los personajes legendarios son otra cosa totalmente. Se mantiene muy arriba todavía en la versión japonesa. Así que hay que tener eso en cuenta. Y bueno. Sus skills son bastante interesantes. Este Kazuma puede debuffear. Bueno. Puede hacer más daño con su ataque básico. Si el enemigo tiene un debuff de estadísticas. O sea. Un debuff ya sea de ataque físico. Defensa física. Etcétera. Así que bueno. Eso está bastante bien. Su segunda skill hace más daño. Si él tiene más del 70% de la vida. Y aparte. Le hace reducción considerable de la defensa física al enemigo. Con lo cual. Ya tienes el debuff que necesitas para tus básicos. Y pegar muy fuerte. Y su tercera skill hace daño físico de elemento rayo a un enemigo. Por un multicador bastante decente. Pero si el enemigo tiene un debuff de estadísticas. Será mucho más alto. Lo cual viene perfecto. Y aparte. Le da un aumento moderado a la agilidad de este Kazuma. Por lo cual. Este Kazuma va a empezar a pegar muchísimo más rápido. Juntando. Estas tres skills. Lo hacen muy bueno. Muy bueno. Tiras primero la de la defensa física. Luego el de la agilidad. Y luego tus básicos. Como el boss está. Bueno el boss. El enemigo está debuffeado. Con un debuff de estadísticas. Pues. Le vas a pegar bastante bien con tus básicos. La verdad es que un personaje muy muy bueno. Muy pero muy bueno. Como todos los aventureros legendarios. Pero eso sí. Quién sabe cuándo llegue. Porque como digo. Llega junto con. O sea. Llega metido en un gacha permanente. Así que no. No sé cómo le van a hacer. Igual y cambian el gacha permanente. En el que llega. O quién sabe. Para hacer lo que quede de acuerdo. ¿No? De acuerdo a la cronología. Al menos de los limitados. Pero sí. Un Kazuma muy bueno. Muy pero muy bueno. Y habrá que ver. Por cierto. En este Kazuma no pude encontrar las imágenes de las skills. Que debería tener. Porque no los pude encontrar. De hecho tampoco encontré su imagen en HD. Así que. Lo siento por eso. De hecho. De los próximos personajes. Después de esto. Se me está haciendo difícil encontrar su información. Así que. Habrá que ver cómo le hago. Porque si no los tienes. En la versión japonesa. Los quitan de. Lo que sería. La galería. Así que tampoco los puedo ver ahí. Así que habrá que ver. Habrá que ver. Pero bueno. Las imágenes como digo. Son pues. Hay un poquito. De utilidad nada más. Pero no. No representan las imágenes del Kazuma. Solo para que lo sepan. Y bueno. Esto sería todo. Por los personajes limitados. Por ahora. Vienen colegialas. Viene Danmachi. Y viene un Kazuma muy fuerte. Muy. Todavía falta. Todavía debería faltar. Pero. Habrá que tener cuidado. Habrá que tener cuidado. Ojalá y todavía falte. No. No hagas nada raro. Nexon. Please. Pero bueno. Esto sería todo. Por este video. Espero que les haya gustado. Ya se que puede ser agrupuesco. Que está en la descripción. También si quieren. Pueden seguirme. En mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y esto sería todo. Así que yo los veré. En otro video. Adiós. 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 Adiós.